hola chicos como estáis pues nada yo tengo aquí a mi bebé en el uco emma y hoy la tengo que llevar al pediatra porque le toca revisión y también las vacunas pobrecita mi niña que no le gustan nada pero hay que ponérselas porque tiene que estar protegida bueno pues la voy a dejar aquí tumbadita en su cunita para que descanse un poquito y yo me voy a preparar la pañalera y aquí la tengo os voy a enseñar qué cositas llevo en la pañalera de mi bebé en el uco emma para ir al pediatra lo primero que voy a guardar es un cambiador para el cambio de pañal tengo este que es plegable ya veis que está cerrado con el velcro y es súper cómodo es muy acolchadito así que me viene súper bien para tumbarla si la tengo que cambiar voy a meter pañales este set que tiene tres de diferentes colores me gusta un montón no pueden faltar en la pañalera las toallitas para limpiarla y el bote de cremita para el cambio de pañal más cositas siempre me gusta llevar el termómetro por si acaso emma se pone malita en cualquier sitio y hoy pues más todavía porque las vacunas a veces le hacen reacción y le dan fiebre y como después tenemos que hacer un montón de cositas tengo que estar pendiente de si se pone malita y le voy a llevar también la medicina pues eso por si acaso tiene fiebre para poderse la dar en el momento en la pañalera siempre llevo tiritas por si acaso se hace alguna pupita colonia y voy a llevar también esta cremita hidratante que huele de maravilla chicos no podéis olerla pero es que huele a vainilla me encanta y además le deja la piel super suave vamos a llevar también ropita de repuesto por si acaso se ensucia este peto mirad que monada me encanta y también ropita interior esta camisetita una braguita que le pongo encima del pañal y un gorrito por si acaso hace frío le pongo la cabecita para los pies estas zapatillas son super monas con los cordones y unos calcetines los meto ahí dentro de cada zapatilla para que no se pierdan como vamos al hospital yo tengo que llevar mi mascarilla no me puedo olvidar y le voy a llevar también la mascarilla en ma por si acaso hay mucha gente que últimamente hay un montón de virus pues nada se la pongo un poquito para que esté protegida una cosita super importante y que no me puedo olvidar es la carpeta de emma donde llevo toda su documentación mirad aquí tengo su tarjeta identificativa mirad que mona en la foto y aquí tenemos las pautas de vacunación las medicinas que tiene que tomar si tiene que hacer algún análisis bueno aquí la pediatra me va apuntando todo y en este cuadernillo pues las recetas cuando está malita si me tiene que poner algo algo que tenga que tomar en ma pues me lo va apuntando aquí venga chicos voy con las comiditas le voy a llevar un biberón de leche ya preparado para que se lo pueda tomar allí si tiene hambre o después cuando salgamos por si acaso le tengo que preparar otro biberón siempre llevo la leche en polvo en este dosificador la botellita con el agua para mezclar los polvos y otro biberón le voy a meter un babero mirad que bonito este para que no se ensucie por si acaso tiene más hambre unas galletitas además así la tengo entretenida por si acaso la pediatra va con retraso y tenemos que estar mucho tiempo esperando y frutita triturada y ya por último chicos le voy a llevar cositas de entretenimiento un libro voy a llevar hoy este de frozen porque tiene un montón de dibujos y como ya le empiezan a gustar las princesas pues nada creo que este le puede gustar veis que tiene muchos dibujos y colores uno de sus peluches favoritos el a dinosaurio un zonajero esta castañuela de mickey y pluto y otro zonajero de llaves y para terminar dos chupetes de repuesto no vaya a ser que perdamos el que tiene y este intranquila bueno ya sabéis que los chupetes les calma mucho a los bebés y con eso ya tengo lista la pañalera bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado la pañalera que he preparado hoy para ir con emma a la pediatra mandarle mucha fuerza a mi pequeñina para que no le afecten las vacunas darle un montón de likes para que no se ponga malita no os olvidéis de suscribiros al canal para seguir viendo vídeos os quiero muchísimo yo espero en el próximo vídeo nos vemos chao chao besitos